hola hola guapetones y hoy os traemos un vídeo de españoles sufren el sismo por primera vez en méxico sonando de vuelta la alarma chicos ya sabéis si es güey esto no es simulacro no mames wey 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 hostia démonos o sea nos acabamos de acordar de el simulacro que es ahora las 12 y 19 son las 12 y 4 y ahora se está duchando rápido y ya me acabo de duchar pues porque para trabajar ya vestidos no y pues a ver cómo es todo el proceso pero bueno alex por favor alex necesito que salgas ya de la ducha son como y 5 dale que te tienes que vestir pues eso chicos o sea más que nada o sea queremos vivir todo el simulacro enseñarlo a vosotros para que veáis cómo es pero 19 ese pues sí pues va a pasar el camino de tener que salir desnudo la verdad y pues chicos a nosotros nunca nos pasó eso de tener que vivir un simulacro aquí en la ciudad de méxico gracias a dios bueno ni un sismo en sí así que no sabemos cómo funciona no sabemos cómo va a ser cómo va a estar la gente cómo se lo toma cómo funciona cómo se desaloja por ejemplo en el hotel que ahora estamos en la planta quinta pues a ver todo el proceso enseñándolo a vosotros y también contaros nuestra experiencia de vivir nuestra primera alerta sísmica aunque aunque sea un simulacro pero la primera pero cómo es posible ya el simulacro perdonar que interrumpa el simulacro a la realidad es eso y justo lo hicieron a la hora cada 19 de septiembre y es eso justo bueno no sé si fue justo justo a la hora pero por ahí y es súper brutal que justo el mismo día justo todo el mundo preparándose para el simulacro y esté tan tan fuerte la verdad hombre si la verdad sí o sea ojalá no tiempo de verdad como pasó en el 2019 que con el simulacro pues tembló no pero como siempre de verdad yo alex no sé qué vas a hacer porque sigues en la ducha son palabras de antes de imagínate no voy a agafar nada pero por favor sal ya no sé ni cómo suena entonces dicen que asusta y me da miedo hasta el sonido y no mames es la primera vez en nuestra aquí en una situación así que gracias a dios es un simulacro por favor y estos son palabras de antes en 2019 fue el simulacro y tembló el simulacro güey los leones de yucatán no fui ni a un partido pero me gustó la playa chicos hay que dar gracias de que es un simulacro y sabemos a qué hora va a sonar la alarma y todo porque realmente eso te puede agarrar en la ducha te puede agarrar en cualquier momento del día en cualquier hora en cualquier lugar entonces está cabrón la verdad doy gracias de que sea lo sea un simulacro y de que pues podamos al final prepararnos porque ya veis no nos acordábamos estábamos en la ducha así que bueno menos mal que solo es un simulacro y ojalá no estoy a vosotros bueno seguramente ustedes alguno de ustedes ya ha sufrido por desgracia o un sismo pero ojalá si si nunca os ha tocado que nos toque nunca ya los que ha tocado pues que nos toque nunca más y a nosotros tampoco la verdad porque me da muchas cosas pero bueno vamos a ver cómo funciona esto a ver qué pasa porque la verdad es nuestra primera situación así tengo miedo estoy asustado estoy nervioso así que vamos a ver qué pasa aquí está la ruta la ruta de evacuación del hotel vamos a ver te explico o sea desde las habitaciones nosotros estamos justamente aquí o sea teníamos que salir al pasillo y bajar totalmente por las escaleras pero está bien porque usted te avisa bueno en este caso sólo hay una escalera no pero me imagino que en edificios más grandes pues será más complicado y este tipo de rutas pues será muy efectivo estamos atentos en familia lo de los chicos también porque estamos en un quinto piso del hotel de la locura para hacerlo real porque si algún día pasa pues al final vas a estar en el quinto piso igual entonces vamos a ver cómo pasaría queda un minuto estoy nervioso chicos ya quedan nada de nada unos segundos deben quedar a ver cómo es verdad literal si veis la cámara moverse o algo es mi mano literal estoy nervioso güey es que no sé cómo sonará yo creo que me va a situaciones sabes no corriendo porque en caso de que fuera de verdad claro sería una avalancha claro entiendo que habrá que bajar con cuidado o sea no despacio pero claro apurando pero no corriendo y respetándose entre todos de verdad imagínate un edificio mucho más grande o así la gente se puede tropezar y todo y va a ser muchísimo peor estamos aquí para escuchar para escuchar la alarma que creo que se escuchará igual no pero pero hay helicópteros por todos lados no sé por qué güey no sé por qué tío pero es que todo esto es antes pues nos dijeron que también otros youtubers estaba preparando su simulacro y les pasó o sea imagínate no de verdad familia porque o sea es como que hay algo de por medio medio bueno de momento sólo bajan ellos que no sé por qué hay dios pero ese es un quinto que se dé un momento estoy nervioso Hola Hola Hola, verga Mira, mira, mira toda la gente Está todo el mundo en la calle Chicos, literal Yo escucho una sirena pero muy de fondo La neta Yo te he escuchado de ver en videos Y suena fuertísimo Igual no había altavoz cerca del hotel Tiene que haber, si fuera de verdad No nos enteraríamos No nos hubiéramos enterado ¡Nos vamos a morir! Gracias a Dios, no La verdad, está todo el mundo fuera No risa, pero Allá hay un banco, amor No manches Si los tendrán a mano, digo yo, amor Para poder saber si falta alguien Encontrar a las personas que están en el piso 3, 4 o 5 Pues para saber si todo está bien Porque en el caso nuestro yo no me hubiera enterado literalmente Y si estamos en la ducha menos Por el ruido de la ducha Pero si estamos en la ventana para poder escucharnos y no nos lo escuchamos Es muy raro la neta, eh Es verdad que la cámara no se escuchó, eh Una sirena muy de fondo Yo lo escucho cuando salí de la habitación Si no me dices tú que está la gente bajando las escaleras del edificio O sea, no hubiese bajado porque se escuchó muy muy bajito Es que yo creo que no No Yo creo que la gente también bajó Pues porque lo llevan anunciando en todos los sitios Y mucha gente estaba pendiente del teléfono Porque literal Los del edificio de enfrente no pudieron escucharlo tampoco Porque si nosotros no lo escuchamos Sí, porque ellos tenían bocina al lado, eh ¿Qué sabe, amor? No sé, amor, pero me parece que es raro Si, a ver si en la realidad Se escuchó muy de lejos la neta Se tiene que escuchar en otras partes No sé, fue raro la verdad Y todo pensar que empieza con un simulacro Y acaba el día siendo realidad Aquí hay otro Y también está totalmente vacío parado Y la gente fuera Madre de Dios Está a reventar Reventar ¿Pero qué tiene ese día, ese mes? Un sismo en la ciudad de México ¿Qué pasa? Por favor, que no pasa, solo pido eso Por favor Como protocolo me parece muy bien para todos los ciudadanos mexicanos Y hacer el simulacro está muy bien Porque mira, al final pasa, pero han hecho un simulacro Que al final no tendrían que respetar, ¿sabes? Estamos perdidos Estamos perdidos Disculpe, una pregunta ¿Por qué van todos hacia allá? Es el punto de reunión Ah, ok, ¿y eso cómo se sabe? Ya lo tienen captado cada quien donde va a estar Ah, ok O sea, ahorita les van a dar un cartelón donde van a ponerse Ajá Pero cuando llegue a temblar o sea cierto Ya sabemos para dónde cubrir O sea, en cada temblor hay gente que ya tiene su cartel y todo para ir? Más o menos Ah, ok Ok, ok, ok O sea, que está todo organizado por si acaso en algún momento Por si acaso Ok, ok ¿Y nosotros no teníamos cartel de nada? No, pero creo que son... Los carteles los tienen las personas En las tiendas, ¿no? Donde te vas a encontrar con ellas O sea, el 5, el 6, el 7, lo que vimos antes Y nosotros no teníamos que ir a ningún lado, ¿verdad? No, fuera, o sea, no... En el cartel estábamos fuera, pero no había nada Porque estábamos todos como fuera de la recepción al salir De hecho, ¿todos se fueron para la general? No, todo el mundo se quedó a amor A Lara, ¿no? Un gusto Un gusto Que se hace cada 19 de septiembre Por los temblores de San Francisco Pero cada... Lo que yo no entiendo es... ¿Cada persona tiene un lugar a donde ir? Porque la neta, nosotros sabíamos de nuestro hotel y no había lugar O sea, cada uno se fue por su cuenta... Solamente las dependencias de gobierno En el hotel debieron de haberles dicho donde hay un lugar determinado Ok Pero las dependencias de gobierno como el SAT, la Lotería, el Periódico Universal Y todos esos tienen un lugar determinado En los puntos, ¿no? Ah, pues... Interesante, que organizado todo Ajá, ok Y allá están los de la Lotería Nacional Que también tienen ahí sus brigadas de... Para controlar todo eso Era un mexicano explicando como siempre Pero hubo otra que se fue andando Entonces no sé si realmente lo mejor es irse a un lugar más alejado de los edificios O quedarse al lado La mayoría de las veces los simulacros los toman nada más como algo que hay que hacer Ajá Entonces... No tan en serio igual como se pasaba en verdad Sí, no Ah, si fuera en serio igual tomaría más medidas, ¿no entiendes? No, claro, claro No, lo único que se hace es buscar un lugar despejado Claro O resguardarse los que están del cuarto piso para arriba Entonces si ya... Lo que no entiendo es... Nadie sabía que iba a pasar este sismo Porque normalmente se tiene como un previo conocimiento Se paró el tráfico El autobús se quedó ahí en el medio Se está en cuenta que esto puede pasar en cualquier momento Y la carretera puede quedar llena de coches también Exacto Y tal cual el autobús se quedó atravesado, lo frenó y bajaron Ahí hay otro también atravesado que lo vi yo antes Mira, en el medio de la Glorieta hay coches parados también O sea, así es... Bueno, sobre todo no os quedéis en los coches, por Dios Aunque yo creo que siento que en el carro y bueno no lo va pasando, ¿no? Pues no lo sé, la verdad No lo sé, la verdad Tampoco quiero experimentarlo Pero... O sea, en el caso que dijo él La cuarta para arriba ahí sí es un problema Y eso justo estábamos en la quinta En la quinta ¿Cómo tendríamos que salir entonces? Habría que preguntarlo eso Sí, habría que preguntar Pero yo creo que es eso Básicamente, como nuestro hotel sí está en una calle más estrechita Salir a un lugar abierto como estamos aquí al final, ¿no? Mi pregunta también es cuánto dura O sea, cuánto dura un simulacro Y cuánto dura si hay un sismo normal Entiendo que hasta que se pase, ¿no? Ah, claro, cuánto tiempo estarán fuera ¿Cuánto tiempo están fuera? Claro, es mi pregunta A ver, vamos a preguntar a alguien a ver si sabe Mi idea, estaba como 12.19 programado Como 10 minutos porque ya son 12.30 Ajá, y si hay un sismo de verdad ¿Cuánto tiempo es el que hay que estar fuera? Ah, yo creo que todo el tiempo, ¿no? O sea, hasta que... Hasta que se pase, ¿verdad? Hasta que Protección Civil dé indicaciones Ah, ya, ok Hay que seguir siempre las indicaciones de Protección Civil Ok, listo Muchas gracias Dios, es que se me ponen los pelos de punta ¿Verdad? ¿Verdad? Asusta, ¿eh? Asusta ver a la ciudad parada Cuando siempre hay continuo movimiento Creo que ya Protección Civil dio el pase Como dijo la chica Porque ahora justamente Enfrente de la Lotería Nacional Ya están entrando todos los trabajadores Pero fíjate, llevan los carteles Va ¿Ya se puede ingresar? ¿Ya se ha acabado? Sí, ya Ok, gracias La gente aprovecha el simulacro Para irse a aventarse unos tacos, ¿eh? Mirad ahora, los delitos de verdad ¿De qué tienen? Disculpe Esto es bistec Chorito Pastor a las lancas Se tiene enchiladas Chiles tomadas Calambre Campechanitos Bistec con chorizo Ok Voy a pedirle el dinero a la patrona Que yo no llevo nada Me das dinero chile Cero toquitos ¿No quieres tacos? No tengo hambre ¿No? ¿Por qué? ¿Cuánto valen? No tengo idea ¿Cuántos te vas a comer? Como tres, yo creo Para no llenarme tanto Pues lleva esto Ya estás Muchas gracias amor El cajero automático ¿Dos? ¿Y llegan bien? O sea, son grandes, ¿no? Tortillas grandes ¿Me pones dos de chorizo y bistec, por favor? ¿Combinadito, Juan? Sí, por favor Sí, jovenazón Muchas gracias Déjalo así Muchas gracias, jovenazón Muchísimas gracias Por nada, jovenazón Me encanta porque Alex ya tiene la mezcla de los dos acentos y me flipa Y bueno, me pasaré más a menudo entonces, ¿eh? Cuando ustedes gusten, aquí estamos desde las 8 de la mañana Oro puro, ¿eh? La verdad Hoy, en 2019, sí tembló, ¿verdad? Sí, en 2019, si no mal recuerdo fue en 2019 que pone que estaba el simbolactor y de repente empezó el... Eso está cabrón, ¿eh? Es que coincidencia, güey Sí, porque la gente piensa en lo que dijo él, ¿no? Está tranquila Y de repente pasa de verdad Dios, es que todo esto lo estaban hablando antes A pesar de no esperárselo, ¿no? Porque la gente se lo está tomando con calma Sí, y sobre todo esa vez todos contaban de que estaban, pues ya tranquilos, ¿no? Estaban haciendo sus labores, pensando que era el sismo, empiezan a sonar en la sala Y de repente, pues se dan cuenta de que se está moviendo Bueno, una buena manera de celebrar que no tembló, ¿eh? Chicos, llegué a la conclusión de que igual se escuchaba un poquito la alerta Por el hecho de ser simulacro, para que la gente no se asustara y pensara que fuera de verdad Es mi idea ¿Puede ser? Suavecito lo escucharon, y lo escucharon suave Por eso yo creo que es eso, por el simulacro, que lo hicieron como... para no asustar a la gente Como ya lo anunciaron en redes, en la televisión y todo, que era i19 Para que la gente no se asustara y pensara que fuera de verdad Tío, de verdad, lo siento mucho por ser pesada Pero es que me parece súper, súper, súper raro O sea, raro no, súper curioso Es que aparte yo soy una persona que piensa que todo tiene un porqué Y que tenemos sensaciones los humanos Y es una persona que tiene sensaciones Y es muy fuerte Están hablando de eso tranquilamente No, tranquilamente, ya me entienden Asombrados Pero tranquilamente porque no ha pasado Y justo lo que estaba describiendo Alex De que la gente, pues claro, volvía a sus trabajos, tal y cual Tío, es lo que va a pasar Lo que pasó, sí, sí Provechito, chicos Está sonando de vuelta la alarma, chicos Ahí está ¿Es? Sí es, amores Sí es, wey, esto no es simulacro, no mames, wey No mames, wey, no mames, wey, no mames, wey Justo están hablando de eso Hablemos poco con ellos, pero fue un susto grande, eh No digas mamadas, güey, no digas mamadas, güey, no Yo sería como Andara, yo no me... No, güey, ¿por qué? Ay, no quiero que tiemble, me da mucho miedo, güey, te juro, ¿eh? Güey, no mames, te lo juro, mira los pelos Por favor, mira esto Esto es mi cabal Por favor, que no tiemble, por favor, que no tiemble Yo es que sería como Andara, te lo juro, no puedo Sí, esta sí se escucha, güey Me nos dijeron que en el hotel, bueno, Rodrigo, que estaba aquí abajo Tienen un altavoz dentro del hotel para, en el caso de esto No, está saliendo todo el mundo de vuelta No quiero que tiemble, por favor, que no tiemble Hay que, en esta situación es que hay que apartarse de los edificios, ¿no? Y sabe la parte más fuerte es entre la puerta Lo que hace puerta es la parte más fuerte Nada, ¿tardo un minuto? Lo mejor es fuera de los edificios, en ninguna parte Por favor, puedo que no tiemble, güey Porque depende mucho también de los materiales, del edificio Está asustada la gente Bueno, sobre todo, les vemos al Dara y Alex que están un poco preocupados Hombre, primera vez en la vida, o sea No, pero mira, mira ¿Sabes? Y cuando pasan cosas de verdad, ya es un del pánico, ¿eh? Sí está temblando, amor Amor, sí está temblando, sí está temblando No manches, güey No manches, güey No manches, güey No manches, güey A la virga, se mueve todo A la virga ¡Se ha visto, loco! ¿Lo has visto por detrás? ¡No mames! ¡Se ha visto, loco! Yo no sé si será la pararoya, pero yo lo he visto, ¿eh? ¡No mames, güey! ¡Qué mal, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Se mueve un chico, güey! ¡No mames! ¡A la virga! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Sí se siente! ¡Ay, Dios! ¡Es normal, es normal que Aldara haya entrado en pánico! ¡No puedo, no puedo! ¡No, no, no, tranquila, amor, tranquila! ¡Ya paró, no! ¡No, no, sigue! ¡Sigue, güey! ¡No pames! ¡Ay, pobre! ¡Qué pena, jo! ¡Ya, amor! ¡Ya, tranquila, amor! ¡Ya está, tranquila, vale! ¡Ya está, amor, ya! ¡Tranquila, vale! ¡Ya pasa, ya pasa, ya pasa! ¡Ya pasa, amor, ya pasa! ¡Ay, ahí está montando la piel de gallina! Todavía, todavía se sigue moviendo ¡No manches! ¡Dios! El miedo que debe pasar la gente en este momento es suave, suave Es que si ya ha visto desde aquí, impresiona, ahí debe ser un miedo No te digo, es por cien multiplicada por un millón Yo creo que estaría peor que Aldara porque, ¡jo! No, mírala, es que pobrecilla Si no nos pueda caer en cerca, vamos, estamos tranquilos ¡Ay, pobre! Es que, o sea, un simulacro estábamos diciendo que no, que parara, por favor Y voy a inojarme Es que justo No paró, ¿verdad? Parece broma, pero cuando es ese aniversario sucede Te lo digo, ahí no les dijeron nada Es que estábamos en lo de los tacos Sí, estábamos en los tacos charlando, comimos en los tacos No siquiera que estuvieran aquí afuera Pero, ¡ay! ¡Ay, güey! Sigue moviéndose, ¿no? Oye, es sensación mía Ya es la sensación Ve en la palmera Ah, no, vamos a ponerlo por lo de los tacos No, pero todavía está corriendo a la mesa, mira Sí, sí, porque se mueve todavía Y siento que estoy en el aire ahora Literal, siento que estoy así No Fua, qué sensación, yo no... Sí, parece que nos caíamos así Llegó ese momento en el que, pues, todo el piso se movía Es que lo he visto, lo juro Es que lo he visto, lo juro Güey, neta, siento todavía como que se me moviera, güey, pero es sensación, me supongo No, pero es que había pasado el simulacro, somos tranquilos y de repente empieza a sonar Es lo bueno que estábamos abajo todavía Literal, o sea, nos íbamos abajo Imagínate dentro, boh Boh Siento que mis piernas están así No sé si es sensación de lo que estábamos ahora Ay, pobre, está temblando Pero, minutos antes lo habíamos comentado Menos mal que no pasa, porque la gente está tranquila y luego, literal, estábamos tan tranquila Oye, pero ni sonó tan fuerte la alarma de nuevo No, no volvió a sonar tan fuerte, la verdad Lo que pudimos ver es cómo tardó, más o menos como 30 segundos, 40 segundos en llegar, pues, el movimiento hasta acá Güey, neta, o sea, qué pedo, güey, o sea, cómo son las coincidencias, nosotros diciendo que no pase, que no pase, que no pase, que no pase Llega ese un milagro, pum No manches, güey, qué sensación horrorosa De verdad, mucha fuerza a todos los que lo hayáis pasado Es tu vida, güey Es tu cara, horrible, eh Y en principio no ha habido No estaría mal Creo que me he hecho acá no ha habido una persona, hoy no me acuerdo No, muy posiblemente fue muy fuerte, por si te das cuenta, por los edificios Creo que nos lo dijeron al carrer Ajá, el problema son los edificios viejos, porque ellos sí se pueden, pues, caer del volar Están diciendo que en primeros auxilios que vayan a temerlo No, yo estoy bien nervioso, pero no tanto Ah, igual, todavía estoy temblando Sí, sí, sí Yo al principio me pensé que era un otro simulacro o algo así Ah, que había sonado de nuevo O sea, que el gobierno de México lo había echado adrede Para que esta vez sí estuvieran O sea, que no fuera Claro Tan esperado Claro, que no fuera tan esperado Pero no manches, si temblo, güey A ver, es que lo he visto en la cámara Igual, como nosotros somos extranjeros o así Y nunca lo vivió, porque los de al lado estaban diciendo No, nos mandaron venir para aquí O sea, no sabían ni lo que estaba pasando Entonces, como que aún así te da, o sea, te da horrible Te da por aquí un... Pues seguro en el reporte preliminar es de 6.8 En el sur, en Michoacán, de hecho, mira, de Michoacán Sí, fue entonces heavy Por eso lo sentimos tanto, yo creo Es que creo que... Bueno, la neta, hubo un momento que nos caíamos, güey Hubo un momento que nos caíamos Mira, mira, es que están asustados, claro Es que, Dios mío Tengo todo a fin de ballena O sea, la junta se vio moverse bien horrible, la verdad Muy horrible Chicos, neta, qué irreal O sea, qué irreal Un simulacro por esto Y justamente unos 30 minutos después 30, solo 30 minutos Vuelve a temblar No me la puedo creer Es que hay gente que entró en crisis, chicos Y está cabronsísimo, la verdad Al dar hasta el full shock O sea, todavía está temblando, literal Ay, pobre, de verdad Dice que tiene ganas de vomitar No mames, está cabronsísimo, eh Sí pegó fuerte De 6.8, eh Estábamos viendo... Al final 7.7 Lo siento Estábamos viendo los edificios, chicos Un 7.8 o algo así Y se movían muchísimo Y eso todavía asustó más El suelo se movía bien cabrón O sea, entiendo que hay mucha gente Que ya lo ha sufrido, ¿no? Y sabe lo que es, ¿no? Pero por primera vez Yo simplemente estoy sin palabras Es bastante, bastante fuerte Lo extraño es que tiemble otra vez El 19 de septiembre Totalmente Qué pedo con este día, ¿no? O sea, igual que el terremoto del 85 Igual que el del 17 Igual que el del 19 Y ahora otra vez Qué pedo, güey Nos está diciendo otra gente, chicos Que... Estaba anunciando ahora en las noticias Que aquí Ciudad de México Tembló de 7.5 Madre mía Se sintió... Se sintió horrible Espero que todos estén bien, eh, chicos La verdad Espero que todos estén bien Y que no haya pasado nada grave La neta No sabemos si se derrumbó algo O lo que sea Porque estamos aquí Y vemos todo bien Pero estuvo feísimo Creo que hay una persona Que se encayó Bueno, un poco más tranquilos ya Y nos acaban de decir Porque salió en Twitter ya Que el Sigmomanitud 7.4 Que lo acaban de actualizar Porque antes se habían dicho Que eran de 6.8 O sea, que fijo Fue de 7.4 Y Dios mío No sé si tengo alta o baja la presión No sé Pero me estoy sintiendo horrible Ay, pobre, de verdad Al menos que estoy sentada Porque creo que me levanto Y me caigo, literalmente Sí, al final se encontró mal, eh Hombre, es que primera vez Yo no tengo la presión baja Ay, pobre, quiero abrazarlo Lo del simulacro Para ver cómo se preparaba Y todo Y nos fuimos a comer ahí unos tacos Y justo acabamos de terminar los tacos Y empezó otra vez la alarma Sí Y claro, no, no Lo esperábamos No, pues no Chicos, todavía estamos esperando Es que mira, mira, mira Nos ayudamos con los suscriptores Que estuvieron aquí Pues ayudándonos, no sé Etcétera Pero bueno Es lo que le decía a ellos, ¿no? Al final hay que querer a México Con lo bueno y con lo malo Con todo Con el paquete incluido Tal cual Ay, mi aldoría Ay, lo quiero abrazar Pobrecita Estuvo cañón, la verdad Estuvo cañón Y ver el edificio fue lo peor O sea, no sé para qué vi hacia ahí, la verdad Fue horrible Sí, todo mira en el edificio No, no quiero vivir, güey Pinche edificio a los lados, güey No mames Ay, güey Bueno Espero que no haya pasado nada grave Que todo sea un susto, exacto Porque acaban de pasar ambulancias Pero corriendo Y la protección civil Que cuando dicen Que es la que te manda a volver a entrar O que todo está bien Aún no lo manda Y es lo que más me preocupa Literal Pero mira, ya hay coches movidos ¿Cómo son las cosas, eh? Hablando aquí de que Exactamente No manches, eh Lo que son las cosas Lo que es la vida Bueno, chicos, ya se calmó todo Ya hemos vuelto al hotel Estuvo bien, la verdad Estuvo cabrón Nuestra idea era grabar el El simulacro El simulacro Para saber, pues, al final Cómo era nuestro simulacro Cómo se colocaba la gente La gente que no supiera Pues para que tome precauciones Para que se entere el extranjero También, pues, que no vive A lo mejor incluso mexicanos Que no vivían en Ciudad de México Pues cómo es el asunto, ¿no? Y de repente pasa Y de repente pasa Y de repente pasa esto Hasta cabrón 20 minutos 15 minutos Después del simulacro Nos ponemos a comer los tacos Y literal no nos lo creíamos Y literal estábamos hablando Hablando con el taquero Habéis subido algún tal Y mira Y con Rodrigo tú diciendo Menos mal que solo fue el simulacro Y no pasó de verdad Totalmente Y a los 5 minutos de ahí Empezó la larga Qué locura Y nosotros diciendo O sea, es de verdad Y le preguntamos al taquero Aún no cabía de seguridad por ahí Y nos dijo que sí Y te juro que fue horrible O sea, fue la sensación Una garrida y Excel Es que le he visto la cara al dar a Dios Ella también estaba temblando Y yo estaba horrible Y te lo juro que fue una de las peores Sensaciones de mi vida Y fue heavy O sea, muy irónico todo Pero nada Y por aquí nuestra primera experiencia El sismo No, que no haya nada malo Que no haya hecho nada Hasta aquí familia El vídeo Brutal La verdad Se me ha revuelto todo Porque es eso Tío, es que Tú imagínate Estar hablando de Jiji, jaja Bueno, porque al fin y al cabo Somos humanos Nos tenemos que rir de todo ¿No? Pues estar hablando Comentándolo Y que luego pase Y aparte que le he visto La cara al dara Y te lo juro Que digo Hostia puta Pobrecita Se te sube a ti Esperemos que todos los mexicanos Y te lo juro Que he visto Cuando Alex estaba así Grabándose He visto el edificio de atrás Que se A lo mejor es paranoia Pero he visto el edificio de atrás Que se movía Tío Y luego cuando han enfocado ahí Brutal O sea Como dicen ellos Nosotros nunca lo hemos vivido Ojalá que nunca nos toque Y ojalá que a vosotros Tampoco os vuelva a tocar Nunca más en la vida Sinceramente Pero es eso O sea Me parece tan fuerte Tan algo misterioso De que sea siempre Bueno misterioso Obviamente Es la naturaleza Tiene explicación Pero Que siempre pase ese día Es algo muy La verdad Explota la cabeza Chicos Nada más que añadir Solo que estéis Todos Todos bien Y muchos ánimos Para todos Y Hasta aquí el vídeo de hoy Un abrazo muy fuerte Familia Cuidaros mucho Nos vemos En el próximo vídeo